Ahorita vamos a buscar nuestras Biblias, si son tan amables, vamos a leer el libro de los Salmos 22, del 1 al 11. Versículo 1 al 11. Versículo del 1 al 11, Salmos 22, del 1 al 11. Y todo lo que leemos, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así, amén. Un grito de angustia y un canto de alabanza. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, Se encomendó a Jehová, líbrele, él sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre. El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Palabra de Dios. Con usted es nuestro pastor. Palabra del Señor. Quiero leer este versículo, el versículo 7. Y lo quiero leer en dos diferentes versiones. La primera, la más popular entre los evangélicos, que es la reina Valera Revisión del año 1960, inmediatamente salto a una traducción a lenguaje actual. Y ambas versiones las leo con mucha reverencia y dicen así. Todos los que me ven, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Traducción al lenguaje actual, lee en esta forma. Todos los que me ven, se ríen de mí. Y en son de burla, tuercen la boca y mueven la cabeza. Y hasta dicen, ya que éste confió en Dios, que venga Dios a salvarlo. Ya que Dios lo quiere tanto, que venga él mismo a librarlo. Hoy te quiero hablar por unos minutos, bajo el tema, Me escarnecen, tuercen las bocas y menean sus cabezas. Hoy te quiero presentar un salmo muy ilustre, muy clásico de David. Hoy, uno de esos salmos que te elevan a las alturas del Señor. Mi recomendación para ti que me escuchas, cuando no tengas que orar, cuando no sepas cómo orar, haz un salmo de la Biblia, tu salmo personal. Toma el salmo 23, Jehová, en mi pastor. O quizás tomas el salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Quizás me dicen, no pastor, mi salmo favorito es el 121, alzaré mis ojos a los montes. Otro me dirá, no pastor, mi salmo preferido es el 46, el Dios de mi fortaleza, en quien yo confío. No importa qué salmo tú utilices y hagas tuyo, hoy te recomiendo que te escondas en uno de esos salmos, y conviertas ese salmo en tu escondite. Rápidamente te digo en 20 segundos qué son los salmos. Los salmos es el libro de etnología hebrea. Eran cánticos que se levantaban delante del Señor en adoración. Hay diferentes tipos de salmo. Hay salmos de guerra, hay salmos de penitencia, hay salmos de arrepentimiento, hay salmos de alabanza, hay salmos de adoración. No todos los salmos fueron escritos por David, aunque David escribió la mayoría de ellos. Encontramos diferentes autores. Hoy te puedo hablar de David, de Salomón, de Moisés, de Asaf, de los hijos de Coré, y salmos que se le escribieron a Gedutum, y otros salmos que no tienen nombre de autor y se catalogan como los salmos anónimos. Pero en el día de hoy te presento el salmo 22, el salmo que se conoce como el salmo mesiánico. Qué curioso, que el mismo Cristo glorioso, nuestro Salvador eterno, utiliza palabras de este salmo para referirse al Señor cuando está suspendido en aquel madero en el Monte Calvario. Es un salmo profético que nos deja ver todo lo que el Señor iba a pasar. Pero ahora bien, quiero que entiendas que cientos de años antes, David es inspirado a escribir este salmo. David estaba en medio de conflictos, luchas, persecuciones, problemas, tribulaciones, congojas. Estaba en medio de un ambiente que le producía estrés, ansiedad, un ambiente incierto, caminaba en un laberinto. David no encontraba solución a sus problemas. Hoy te quiero hablar a ti que estás amalgado. Esta prédica es para ti. Porque Dios tiene en este día una palabra de aliento y de esperanza. Dios escuchó tu clamor en la mañana y Dios te vio llorando en este día. Dios te escuchó cuando le dijiste, si tú estás conmigo, ¿por qué no me socorres? Dios escuchó cuando tú le dijiste en este día, estoy cansada de vivir, estoy amalgada. No sé para qué sigo existiendo sobre la faz de la tierra. Dios te quiere hablar a ti en este día y te dice, mira, hija, mira, hijo, estoy llamando tu atención para que sepas que yo soy Dios. Me pidiste confirmación y confirmación te voy a dar. Me dijiste que ¿dónde estoy yo? Mira, estoy más cerca de lo que te imaginas. Estoy tan cerca que estoy tratando de llamar tu atención, pero me estás pasando por alto. Estás muy envuelta en tus pensamientos. Cuando yo te he dicho tantas veces que tengo planes y propósitos contigo. No se te puede olvidar que yo no soy hombre para mentir. Ni soy hijo de hombre para arrepentirme. Lo que yo te he prometido lo voy a cumplir porque yo soy Dios. Oye, mira, al final sabrás que no te he mentido. Y lo que tú no entiendes hoy lo vas a entender. Mañana te dice el Señor. David estaba en medio de un conflicto. David estaba en medio de una persecución. David solo salía de una para entrar en otra. No tuvo un tiempo de descanso. Todo le salía mal. Suena como que David estaba viviendo tu vida. Todo te va mal. Después de esa separación, todo te va mal. Trata de buscar el amor. Todo te va mal. Te prometen miles de cosas. No te las cumplen. Todo te va mal. No hay buena noticia para ti. Y tú dices en este día, Dios, ¿para cuándo me vas a ayudar? El salmista estaba viviendo tu vida. Una vida de sin sabores. Una vida de amargura. Una vida de dolor. Una vida que lo llevaba a mirar al cielo y clamar a Dios por misericordia. El Señor lleva a David a un punto tal en medio del proceso que David tiene que decirle al Señor. Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Por eso es que se llama este salmo un grito de angustia y a la misma vez un canto de alabanza. Cuando David escribe este salmo, David lo escribió en lo que se llama Ajelet Zahal. ¿Y qué era el Ajelet Zahal? Era simplemente el cántico que se elevaba a Dios en el primer sacrificio de la mañana. Cada vez que se iba a sacrificar, en la temprana hora del día, se elevaba este cántico al Señor. Y David dice, en el cántico que le envía al músico principal, le vas a poner notas musicales. Y vas a decir, empezando el salmo, Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hoy te hablo a ti. ¿Qué piensas que Dios te ha desamparado? ¿Qué piensas que Dios te ha olvidado? ¿Qué piensas que no le interesas a Dios? ¿Qué piensas que no hay solución para tu problema? ¿Qué piensas que no vale la pena seguir viviendo? ¿Qué no vale la pena seguir confiando en hombres o seguir confiando en mujeres? Hoy te hablo a ti que estás desamparado. Que estás desilusionado aún con tu propia familia. David decía, ¿por qué me siento abandonado por ti? ¿Por qué está lejos de mí la salvación? ¿Y por qué tú no escuchas la voz de mi clamor? David decía, Dios, yo clamo de día. Dios te escuchó en esta mañana cuando le dijiste adiós. Clamo en la mañana, no me respondes. Clamo en la noche, no me respondes. Te pido todos los días, no me respondes. No voy a orar más. Dios te dice, sigue orando. Dios te dice, sigue clamando. Dios te dice, sigue pidiendo. Aunque no veas la respuesta, sigue clamando. Aunque la enfermedad no se sane, sigue clamando. Aunque el problema no se resuelva, sigue clamando. Aunque te sientas solo, sigue clamando. Dios te dice, sigue clamando. El salmista dijo, tú no me respondes. Aún de noche no tengo reposo. Te hablo a ti, que no estás durmiendo bien. Que pierdes sueño por lo que estás pasando. Mira, confía en Dios. Dios, no pierdas tu sueño. El mismo salmista dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solamente tu Jehová me hace vivir confiado. Pero ahora el salmista dice, he perdido el reposo. Te hablo a ti, que te desvelas por tus hijos. Te hablo a ti, que te desvelas por ese amor. Te hablo a ti, que te desvelas por ese problema. Te hablo a ti, que piensas, que ya Dios no te escucha. El salmista le dice, Dios, tú eres santo. Y tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo Israel. En ti estaban esperando nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Dios te dice lo mismo, libré a Abraham, libré a Isaac, libré a Jacob, libré a Moisés, libré a Gedeón, libré a Sansón, libré al mismo Jesucristo. De tantas cosas que le hicieron, libré a Pablo, libré a un Pedro. Dios te dice también a ti, yo te voy a librar. Pero mira lo que dice la Biblia. Ellos esperaron y Dios los libró. El problema es que tú no esperas en Dios. Quieres amor, pero andas buscando el amor en el lugar equivocado. Oye, Dios te dice hoy. Dios te dice hoy. Deja de buscar el amor en el lugar equivocado. Deja de buscar el amor en el lugar equivocado. Búscalo en mí, te dice el Señor. Santo, aleluya. Andas buscando quien te libre, quien te ayude. Lo que tú necesitas lo tiene Dios, pero Dios quiere que esperes en Él. ¿Sabes por qué tomas tantas malas decisiones? Porque no sabes esperar en Dios. Y Dios te dice, espera en mí. Mira, el esposo que tú quieres, yo lo tengo. La esposa que tú me estás pidiendo, yo la tengo. Pero ¿cómo te la voy a dar si tú andas buscando y no me dejas a mí escoger por ti? Dios te dice a ti en este día. Y yo no sé a quién Dios le está hablando, pero hay una palabra profética en esta noche. Y Dios te dice en este día, espera en mí que yo estoy acomodando todo en su lugar. Si tú esperas en Dios, Dios te va a ayudar. La Biblia dice, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron y no fueron avergonzados. David dijo, me siento como un gusano. Así te sientes tú que me estás escuchando en esta noche. Eres un gusano. Te sientes gusano. Están viviendo como un gusano. Piensas que la tierra, el suelo, es tu lugar. Dios te dice, mira, tú no eres un gusano. Tú eres un hijo y una hija mía. Eres un príncipe y una princesa. Aleluya. Entonces, ¿por qué quieres ser un gusano? Uno tiene que aprender. A reconocer que el único que nos puede ayudar es Dios. Así es, así es. Emiliano Zapata, ese gran libertador de la República de los Estados Unidos de México, dijo, si quieres ser el águila, vuela. Pero si quieres ser un gusano, arrastrate. Y cuando te pises, no te quejes. Dios no te llamó a ser gusano. Dios te llamó a levantarte. Santo, aleluya. Dios no quiere que andes caribajo, amalgado, aturdido, enojado, repunfuñando. Dios quiere que te levantes. Aleluya. ¿O acaso gente va a morir contigo el día que te toque morir? No creo. Mira, hoy Dios te dice, amores vienen y amores van. Hombres vienen, hombres van. Mujeres vienen, mujeres van. Trabajo vienen, trabajo se va. Casas vienen, casas se van. Dinero llega, dinero se va. Lo único que es fiel es el Dios de los cielos. Aleluya. David dijo, ya estoy por terminar. Yo soy un gusano y no soy hombre. Tú me estás diciendo en este día. Yo soy un gusano y no soy una mujer. Yo no soy buena mamá. Yo no soy buena esposa. Yo no soy buena hija. Yo no soy buen esposo, buen papá, buen hijo. Yo soy un gusano. No sirvo para nada. No soy un hombre, no soy una mujer completa. ¿Quién te dijo a ti que para ser un hombre completo hay que tener casa, hay que tener plata, hay que tener carro, hay que tener mujer? ¿Quién te dijo a ti que para ser una mujer completa tienes que tener un marido a tu lado? Si algo yo admiro de una madre soltera es que separe en la brecha y tome el papel de hombre y mujer. Así que levántate y deja de quejarte tanto en este día. David dijo, y si me regalas cinco minutos, por amor a Dios, no te desconectes. Por amor a Dios, te lo suplico en este día. Él dijo, soy oprobio de los hombres y soy despreciado del pueblo. Mira, tu familia te tiene de oprobio. Tu familia te desprecia a ti. Tu mamá se ríe de ti. Tu papá se burla de ti. Los familiares se mofan de ti y dicen que no has llegado a nada. Los vecinos se ríen de ti cuando tú caminas. Y todo el mundo te ve a ti como el despreciado. Como el que nadie ama, como el que nadie quiere. Todo el mundo te ve a ti. Y lo único que hacen es burlarse de ti. Y dicen, mira, está caído, está vencido, está acabado. No va a llegar a nada. Lo que Dios te prometió a ti se va a cumplir. No importa lo que digan los hombres. Mira, lo que digan los hombres a Dios no le importa. ¿O tú crees que a Dios le importa lo que dice la gente de ti? Es más, a Dios ni le importa lo que dice la gente de él. Tú tienes que escuchar a Dios que te dice en esta noche. Mira, aunque te desprecies. Mira, aunque se burlen de ti. Mira, aunque la gente se ría de ti. Yo soy el Dios de poder que te ayudo. El salmista dijo este texto, o este versículo. Todos los que me ven, me escarnecen. Estiran la boca. Menean la cabeza. Hoy te hablo a ti y termino con esto. Hay gente, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Aún hermanos de la iglesia. Vecinos. Que cada vez que te ven, te escarnecen. Hablan de ti. Cuando tú pasas, hablan de ti. Cuando tú pasas con tus hijos, hablan de ti. Y lo único que hacen es escarnecerte. Y maldecirte. Y proferir palabras de maldición sobre tu vida. Que lo único que hacen es verte y decir, mira esa divorciada. Mira esa, no va a echar para adelante. Mira ese, no va a llegar a nada. Mira ese, su hogar se va a destruir. Te están escarneciendo. Y no solamente eso. Y no solamente eso. Santo. Sino que menean la boca. Producción al lenguaje actual. Dicen, hace mueca con la boca. Cada vez que tú pasas, no tienes ni que decir una palabra. Ahí va esa. Ahí va el derrotado. Ahí va el que la mujer le pega en la casa. Ahí está la mujer abusada. Ahí está el que la mujer va a dejar. Ahí está la que no se va a casar. Santo. Hace muecas con la boca cada vez que te ven. Ven, escúchalo. Mira, hace muecas con la boca cada vez que te ven. Y el salmista dice, y se me salen las lágrimas. Santo. Te adoramos rey, te adoramos. El salmista dice, cada vez que me ven menean la cabeza. Cada vez que me ven menean la cabeza. No le importa. Y Dios te dice en este día. A ti te escarnece. A ti te hacen burla. La gente menea la cabeza. Fuiste a esa cena de Thanksgiving. Del día de acción de gracias. Y lo único que hicieron fue burlarse de ti. Se reían de ti, de tu apartamento, del cuarto en que vives. De la casa que tienes, del carro que manejas. Mira, se reían aún de tu peso. Estás gordo, estás gorda, está feo, estás acabada. Lo único que hacen es reírse de nosotros. Santo Dios, aleluya, mi Dios. Te invitaron a esa fiesta para reírse de ti. Y cada vez que te llaman es para escarnecerte. Para mofarse de ti. Tú no tienes nada. No vas a tener nada. Te vas a morir sin nada. El Señor te dice, yo estoy contigo. Ellos le dijeron y con esto cierro el versículo 8. Cuando se reían de él, se encomendó a Jehová. Líbrele él, sálvele. Puesto que en él se complacía. Hoy Dios te dice, la gente se está riendo de ti. La gente te escarnece, te hacen burla. Mueven la cabeza, envían textos hablando de ti. Hacen llamadas hablando de ti. La gente está a la expectativa de que te vaya mal. La gente quiere que tú estés bien, pero no mejor que ellos. La gente quiere verte acabado, que lo pierdas todo. Es más, hay gente que quiere verte muerto ya. Hay gente que te desea tantas cosas malas. La gente está ahí pendiente. Y mira lo que se atreven a decir, que lo ayude el Señor. Pero hay una buena noticia en esta noche. No importa que te escarnezcan. No importa que se rían de ti. No importa que meneen las bocas. No importa que digan que no vas a llegar a nada. No importa que te llamen la divorciada separada. No importa que te llamen lo que le dé la gana. El Dios del cielo te dice, yo te voy a librar. Yo te voy a ayudar porque yo estoy contigo. Hoy le decimos a todos esos que nos escarnecen, todos los que se burlan de nosotros, todos los que se ríen de nosotros, todos los que están esperando que nos pase cosas malas, que se sienten bien y esperen. Porque la gloria del Señor nos va a visitar y Dios nos va a levantar a otro nivel. Estaremos arriba y no abajo. Seremos cabeza y no cola. Gracias, Señor. Dios te dice a ti, yo estoy contigo. Cuando se reían de David, David dijo, si Dios me sacó del vientre de mi mamá, si yo confiaba en Dios cuando estaba en el pecho de mi madre, y si Dios fue mi Dios antes de nacer, yo sé que Dios se va a glorificar en mi vida. Hoy Dios te dice y oramos. No importa lo que digan de ti. No importa lo que estés viendo. No importa que no has encontrado el amor de tu vida. No importa que la mujer te abandonó o el marido se fue con otra. No importa que el jefe te botó de la compañía. No importa que has perdido lo mejor y lo más valioso que tenías. Dios te dice, todavía yo sigo siendo tu Dios. Todavía yo estoy a tu lado. Todavía yo estoy contigo. Y no importa lo que digan de ti, yo me voy a glorificar. Aleluya. No te pares en este día. A tirarle piedras a cada perro que te ladra. Porque nunca vas a llegar al lugar del propósito de Dios. Si yo me pongo a escuchar lo que dicen de mí, cuando me escarnecen, cuando se burlan de mí, cuando me nean la cabeza al yo pasar, jamás hubiera llegado el propósito de Dios. Cuántos pastores se burlaban de nosotros y decían, tienes cinco gatos en esa iglesia. Y cuántos pastores me dijeron tu iglesita. Pero lo que no sabían estos pastores y esos que se burlaron es que nosotros creemos en un Dios de poder. A lo mejor no somos muchos en cantidad, pero tocamos al mundo. Tocamos a México, tocamos a Panamá, tocamos a Colombia, tocamos a Venezuela, tocamos al Japón, tocamos a Italia. Llegamos a lugares donde ninguno de esos que se burló de nosotros ha podido llegar y todo porque aprendimos que si tú confías en Dios, Dios te libra, Dios te ayuda y Dios hace que tu vida vaya de abundancia en abundancia, de gloria en gloria, de poder en poder. Hoy te digo a ti nuevamente, aunque te escarnezcan, aunque te hagan muecas con la boca, aunque meneen la cabeza, aunque se burlen de ti, Dios te dice, lo mejor para tu vida está a punto de venir. Solo quedan treinta días en este mes. Cuántas cosas Dios te prometió para el 2020 y nada lo hemos visto. Once meses pasaron de los once meses, diez meses de pandemia y aparentemente el 2020 va a terminar mal. Dios te dice, si en seis días yo hice el cielo y la tierra, el mundo y lo que en ellos habitan, en treinta días yo puedo convertir tu 2020 en un año de gloria, en un año de presencia, en un año de bendición. Así es, aleluya. Tienes que creerle a Dios y no importa lo que veas, Dios está en control. Veo que tu vida va a cambiar. Veo que Dios te va a ayudar. Veo que no te vas a quedar solo o sola. Veo hogares restaurados. Veo enfermos sanados. Veo gente bendecida por el poder de Dios. Veo puertas que se abren en el ministerio. Veo cielos abiertos. Veo gloria del cielo. Y sobre todo veo un Dios que de arriba se ríe y te dice, deja que se rían. Porque al fin y al cabo, el último que ríe, ríe mejor. Padre, te damos toda gloria y toda honra. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, en este día por tu misericordia y tu bondad. Mira, Dios, en esta hora vengo delante de ti. Quiero que le ministres a esa persona que está orando conmigo en este momento. Que tú le ministres paz sobre todas las cosas. Gracias. Que cierres sus oídos para que no escuche cuando los escarnecen. Que cierres sus ojos para que no vean cuando menean las cabezas o hacen muecas con la boca. Que tú los ayudes a entender que tú estás ahí para ellos. Dios mío, Dios mío, no nos desampares. Que en este día tú ministres a esa mujer, Señor, que necesita amor. Enséñale que el verdadero amor tú lo das. A ese hombre que anda buscando amor en el lugar equivocado. Que en este día entienda que tú eres el amor fiel y verdadero. A esa mamá que pierde el sueño por sus hijos. Que tú le dejes ver que sus hijos son regalos que tú le distes y tú puedes controlar la situación. Aquel que está enfermo que se ve cada día de mal en mal. De mal en peor que puedas sentir en este día. Que no importa lo que sientas. Si confía en ti, tú serás Jehová, su sanador. Dios te pido que nos lleves a un punto. Que creamos en ti y que te podamos decir, confiamos en ti. Porque tú eres nuestro Dios, el Dios que nos ayuda. Diga conmigo, Señor, en esta noche. Creo en el Salmo 22. Y creo que lo que hiciste con David, lo vas a hacer conmigo. Te pido, Dios, que intervengas en mi vida. Y no importa que se burlen, que se rían, que hablen de mí. Que digan lo que digan. Voy a confiar que lo mejor para mi vida está a punto de pasar. Que seré bendecido. Que estaré arriba y no abajo. Que seré cabeza y no cola. Que seré punta de flecha. Y que voy a ser tu voluntad. Porque estoy confiado de que tú nunca, de que tú nunca, de que tú nunca me has mentido. Y lo que tú me has dicho, me prometiste, me profetizaste, se va a cumplir. Estoy a punto, estoy a punto de recibir lo que prometiste. Lo anhelo, lo espero, lo recibo y declaro que contigo soy un vencedor. En el nombre de Jesús, amén, amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Si has hecho esa oración, te garantizo que tu vida va a cambiar. Así que deja de llamarte gusano. Deja de decir que tu vida no vale la pena vivirla. Sabes cuánto quisiera vivir tu vida así como está. Así como está tu vida. Y un millón que ahora mismo quisieran estar en tu lugar. Así que levanta los ánimos. Deja de que ajarte. No digas que eres un gusano. Aunque se rían de ti adelante. Al fin y al cabo, si te vas a parar a escuchar la risa de la gente, nunca llegarás a tu destino profético.